Bueno, ¿entonces? Y ustedes se estarán diciendo ¿Qué pasó? Tiene un eco la canción de pronto Ahora sí, se están preguntando si tiene un eco la canción o problema el sonido Nada que ver, es el mismísimo Johan Vela, presente en la cabina de WQ Radio A ver, ponle la música, ponle la música David por favor, cántenle un poquito Johan Vela A ver, vamos No hay más dudas, Johan Vela, presente en la cabina de WQ Radio Johan, buenas tardes, bienvenido WQ, ¿cómo estás Johan? Muy, muy buenas tardes a todos los que están escuchando y buenas tardes para ti, muy contento de estar acá ¿Qué tal en estos días aquí en Ecuador, Johan? La gente azul me imagino, ¿sí? Una locura, ya estamos a pocas horas de empezar el show de esta noche Que ya ha agotado, muy, muy feliz de recibir el show Exacto, hoy y mañana también hay otra fecha para los que quieren Todavía hay entradas, así que aparte va a estar la bebitarra Va a estar también un artista quiteño que se llama Gianni Que lo encontré en YouTube y es increíble y quiero que lo conozcan Sé que hay mucho talento ecuatoriano, muchas sorpresas también Va a ser un evento muy entretenido, aparte del hecho de las fotos, de las preguntas Vamos a ponernos hasta ridículos en ratos y a bailar y hacer cualquier bobada Ser imaginario, ser como uno es, así de sencillo, ¿cierto? Exactamente, creo que la gente que me sigue hace mucho tiempo se ha dado cuenta que Ya saben como es Johan, ¿verdad? Que me la paso haciendo caras y retos en las calles y bobadas y bailando todo el día Y como, no sé, como disfrutando la vida y quiero como pasar esa energía a la gente que va a hacer Y la tienes que disfrutarla, Johan, ¿cierto? Exactamente ¿Cómo la disfrutas? ¿Qué es lo que te gusta hacer, Johan? Yo, de muchas maneras, la verdad, obviamente amo lo que hago, amo la música, amo actuar, amo hacer videos Y dedico casi que todo mi día para eso, ¿no? Para mí la música y... Creando Y el entretenimiento, más que todo, el entretener a la gente, sea con lo que sea El estar... En verdad, soy muy nocturno, a veces trato como de acostarme temprano y luego me quedo tres, cuatro horas Porque mi cabeza está, ah, voy a hacer este video y luego y voy a postear esto Y entonces, ah, y voy a escribir esto y empiezo a escribir canciones y luego a editar videos y hacer monólogos Y se me va y luego me di cuenta que son las cuatro de la mañana ¡Wow! Pero, siempre, siempre tratando de, de pasar el tiempo, como digo, entreteniendo Perfecto, Johan, vamos a quedar claro con el asunto, ¿a qué hora es la presentación hoy día? Para que ya los oyentes sepan a qué hora empieza el show Estamos siete de la noche en punto, ahí está Bueno, probablemente ustedes siete puntos, ya saben, no la ecuatoriana, muchachos Pero, no, 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 sí, yo creo que vamos a empezar ¿Dónde se van a hacer el show? En el Centro de Arte en la Sala Experimental Dice entonces, hoy siete de la noche y mañana el mismo horario Creo que para hoy abrimos una fila más, así que ustedes pueden ir al teatro y conseguir entradas allá afuera En verdad que no se lo pierdan, va a ser muy interesante también Va a haber bastante prensa y creo que va a ir hasta la Miss Ecuador por ahí ¡Ah, caramba! Porque la conocí y no quería ir al concierto, entonces vamos a... Claro, pues, como... A la realeza Te presentaste en el pasado, pues, ahí... Así es, estuve en Miss Ecuador ¿Qué tal, tío, de tanta belleza? ¿Cómo te sentiste ahí, Johan? Increíble, aparte era mi primera vez en Machala, conociendo Machala Claro que sí Y claro, hablar con las reinas, me di cuenta, cambió mucho mi perspectiva respecto a las reinas Y agradezco mucho haber hecho parte de esto porque normalmente uno dice ¡Ay, no, deben ser súper huecas o lo que sea! Y cuando me di cuenta son gente extremadamente preparada Nuestra ganadora, nuestra reina es ingeniera agrónoma, veinte años ¡Wow! Y graduada en Honduras con idiomas y... Increíble Increíble Y preparada en lo que está haciendo y todas Todas tienen su historia y... Y muy interesante conocer, ¿no? Todo lo que han hecho y cómo han luchado para llegar ahí Así han evolucionado los concursos de belleza, ¿no? No solamente el físico sino también lo intelectual que tiene que destacarse en la belleza de la mujer ecuatoriana ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo veinte años ¡Veinte años! ¡Y Johan! Veinte años y con tanto éxito ¿Te imaginaste alguna vez estar así Johan Vera Viniendo a su... A su país natal como es Ecuador, ¿cierto? Que viviste unos años en Colombia, ¿no? Sí, viví once años en Colombia, pero guayaco ¿Hace qué tiempo te viste en Ecuador? Eh... La última vez estuve... Trato de venir todos los años Así estaba en... Viviendo en Miami, en Colombia Para mí era Navidad y Año Nuevo Era obligatorio estar acá Y de pronto Johan... Si el niño que estuvo Johan Vera Hace dos años, ¿se parecen ahora? Entonces me recibió a mi abuelito Mis tíos Y eso sin mucho Si no coge taxi, si no coge taxi afuera Pero... Ahora ver justamente Más bien me preocupaba Porque ver a mi abuelito aplastado Y... Y claro, tomándose fotos Y alguien feliz, ¿no? Con toda la... Con toda mi... Y entrevistado en todo lado Y claro, mi nieto y mis nietos Y mis tíos también Pero claro, cuando ya salí Y se armó la loquera, ¿no? Porque me decían que... Por cierto, no habían visto tanta gente Después de... De lo de... La visita de Ronaldinho Wow... Que... Seguridad Y aún así con la seguridad Los botaron a los cuatro de seguridad Yo estaba ahogado Me habían dado las cosas de fresa Y me las eché en la cara Todo el chocolate No... O sea, increíble Al mismo tiempo Llegó un punto que en verdad Me asusté Porque vi como... Niñas caerse Y se pegaban Y... Es grave Es muy emocionante, ¿no? Como... Una gran responsabilidad de pronto El hecho de pensar que... Exactamente Hace tres, cuatro años Venía Y... Y... Justamente con mi abuelo Me subía a los... Al bus a la OCP A la 13 Porque yo vivía desde San Norte Esa es mi casa Y... 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 Yo vivía a los canales de televisión Y... Y tocaba puertas ahí con mi carpeta Y mi... Y mi hoja de vida Y mi foto Y... Y claro, no... Decían, no... Es que hablas como colombiano Muy alto Muy blanquito Muy esto Siempre había un pero y yo Ah... Entonces nunca podía Y... Y el... El llegar simplemente de un momento a otro Y que... De la nada Me consideren como celebridad O conocido acá en el país Es impresionante Bueno Johan No es la primera vez que... Que estuviste en un reality Como fue la banda, ¿cierto? Hubo una primera vez Creo que fue en Colombia Exacto Exactamente Exactamente Eh... Esa fue la primera vez que canté Aparte Yo llegué a... A Colombia O sea, estábamos viviendo en Colombia Y estaba el Factor XS Tenía 11 años 11 Yo no sabía que cantaba ni nada Mi hermano me... O sea, siempre me había... Me gustaba... Me gustaba cantar y dije Bueno, tal vez vamos Pero mi mamá era no Tú que vas a hacer ahí Qué vergüenza Y decía... Aparte un ecuatoriano En Colombia O sea... Muy... Muy difícil que... Que te vaya bien En Colombia Son bastante nacional... Nacionalistas Claro Entonces... Igual fui... Pasaba... Pasaba las rondas Terminé siendo también Uno de los finalistas Y... Y me acuerdo perfecto Que así... Haya tenido 12 años En ese momento Fue el que dije Eso es lo que quiero hacer El resto de mi vida Y voy a trabajar... Muy duro Y voy a prepararme Y... Y quiero ser como la próxima Superestrella Latinoamericana Y... Y... Se está logrando... Es un camino bastante largo Es una carrera de resistencia Pero estoy muy contento Y... Sobre todo muy contento Con lo que viene Con el equipo Con el que voy a estar trabajando Y las ideas que tenemos A mi siempre me ha gustado ser... Eh... Muy muy partidario Y hacer bastante En... En mi carrera Soy muy independiente Y me pasa que... A veces le pido a amigos O a gente Que por ejemplo Edite mis videos Y... Y no me gusta Y entonces termino haciéndolo yo Y cuando grabo mis covers Si alguien más lo hace No me... No me gusta el resto Y termino lo haciéndolo yo Y siempre como que... Pongo gran parte de... 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 De mi personalidad Y de... De mi en todo el trabajo O sea... Y eso es lo que va a pasar Con mi música Entonces estoy muy contento Obviamente trabajando con... Como les cuento Es un equipo Hay gente... Hay japoneses Hay árabes Británicos Un ecuatoriano Hay puertorriqueños Mundial El equipo está... Muy interesante Muy bueno Y vamos a ver qué pasa Estamos trabajando... Cuéntanos un poquito Johan Este... Luego de... De la excelente actuación Que tuviste hacia la banda Tienen ese tipo de trabajo Ahorita contigo ¿Cierto? Así es ¿De qué equipo? ¿De qué nomás se necesita un músico? Para poder de pronto... Eh... Pegar en la música Así que haciendo... ¿Qué nomás? ¿Qué nomás has visto? Depende mucho Yo siempre he estado también incentivando mucho a la gente Porque... Estamos en 2016 Tenemos... Así es... Así es... Así es... Así es... El internet... El internet... Me ha ayudado demasiado... Y... Y... Creo que... Es una herramienta... Que te abre demasiadas puertas... Y que creo que... En Ecuador tenemos que empezar a usarla más... Porque... Es algo completamente gratis... Es una plataforma... Que está disponible para todo el mundo... Y en la cual no necesitas productores... No necesitas millones de dólares... Y disqueras... Y grandes personas invirtiendo... Sino que tú pones tu creatividad... Y tu talento... A que la gente lo vea... Y la gente decide si les gusta o no... Antes de la banda... Ya hacía videos como youtuber... Eh... Tenía como... En verdad mi canal... Es impresionante que... Solo tengo 27 videos... Y ya tienen más de 5 millones y medio... ¡Ay, carajo! Los 27 videos... En la recopilación de esos... Y más... Ya de 160 mil suscriptores en el canal... Eso... Es... Es verdad... Para mí... Para la gente... Es... Es mucho... Y estoy muy contento porque... Así el primer video no haya subido hace dos años... No he sido muy constante... Porque justamente también estaba en clases... Preparándome en la universidad... Eh... Y esto toma de tiempo, ¿no? Eh... Pero... En verdad es una herramienta muy, muy buena... Y pueden lograr muchas cosas de ahí... Y... Quiero incentivar a toda la gente que... Como les digo... Ahora no tienen que esperar... Años... Y... Y... Ustedes pueden demostrar su talento... Y... Y las oportunidades llegan a nosotros... Y de pronto yo no me imagino que... Si no... No tienen todos los recursos... Supiste utilizar muy bien la herramienta como es en internet... Ahora... Ahora que ya... Y no solo eso... Eso sí también quiero aclarar porque... Eh... Me decían... Ah... Yo soy una persona preparada y todo eso... Yo iba... En Colombia... Cuando empecé a estudiar... Yo hacía los castings para entrar a las... A las escuelas... ¿Ya? ¿Casting de qué? Las audiciones para entrar a la escuela de canto... De actuación y todo eso... Luego me decían... No, si queremos que entre... Y yo les decía... Ok... No hay plata... Ayúdenme... Becas... Y les rogaba becas... Y... El que no llora... No mama... Exactamente... Muchachos... Y eso fue... Y así ha sido... Toda la vida... Y así es como uno tiene que hacer las cosas porque... Me decían... Ah... ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste a Nickelodeon en Estados Unidos? Series gringas... No se entra de... De la nada... Me mandaron como extra... Como de... Necesaban como 200 personas que aplaudan al niño que nadaba alrededor de la piscina... Y yo dije... Ok... Voy a ir simplemente para que me conozcan... Por supuesto... Llegué ahí y dije... A ver... ¿Quién es el director? Lo busqué... Ya... Uno sabe la pinta de director... Y lo estaba persiguiendo detrás... O sea... Él caminaba y yo estaba aquí... A diez pasos atrás... Como... Como mirándolo... Y... Cosas de la vida... Dios siempre te va a ayudar a llegar a donde Él quiere que llegues... Por supuesto... Y... Y cogen y dicen... Uno de los mejores amigos del protagonista... Se acaba de enfermar... No puede venir... Corrí... No les di ni oportunidad de que dijeran... Quieren que lo haga... Fue... ¿Dónde me cambio? Y denme las líneas... Vamos... Empecemos... De una... Y yo les dije... Ya vamos tarde... Denme las líneas... Y... Y... Y ellos... ¿Quién es este? Y se empezaron a reír... Y luego... Por esa actitud o por lo que pasó ahí... Por supuesto... Dijeron... Como está bien... Vamos a... Vamos a contratar... Grabé esa serie... Grabé otra serie... Y otra serie... Siempre con personajes muy chiquitos... Lastimosamente por... Tengo bastante acento en inglés... Es que... Obviamente... Ni que lo de Latinoamérica... No funciona... Pero el... El poder estar ahí... Y también ya... Cuando estaba en la banda... Que fue algo... De todo el año... Fue un proceso bastante largo... Pues no podía... Hacer... Ser protagonista... O nada grande en las series... Pero muy contentos... Con el apoyo de... De ellos... Y les digo... A todos los que están escuchando... En verdad... Depende mucho de ustedes... En... Si se quedan en la casa... Esperando que los llamen... Cuando te dicen... Te... ¿Cómo es que es el...? No nos llamen... Nosotros llamamos... No va a pasar... Créanme... Créanme... Que... Siquiera... Siquiera... He hecho... Alrededor de... 300... 400 castings... Y sé cómo es... Y... Y... 300 con 200... ¿Cuántos de resultados? Muchos... 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 Yo diría que... Eh... De comerciales... Bastantísimos... Y de... De series... Y de todas las cosas... La verdad que... Que no me puedo quedar... Me dio muy bien... Pero sé que falta muchísimo... Y como digo... Es una carrera de resistencia... Y... Y el cielo es el límite... Depende mucho de ti... Hasta donde quieres llegar... Y... Si te quieres quedar nacional... Internacional... O... O mundial... Está... Ahí está... No te los aplausos... Que se escuchen... Por favor... Tengo cabida llena... Por acá... Las chicas... Tienen que hablarle... Mimito de pronto... Que tal entonces... Si nos vamos con... Nos vamos con un tema musical... Johan... Hacen cara... Hacen cara... Si... Mira... Así está por ahí... Perfecto... Nos vamos con un tema musical... De Johan Vera... Y seguimos con la entrevista... Por favor... Hay unos minutos más... ¿Cierto Johan? Para conocer un poquito más... De él... De todas sus experiencias... Y de quién es Johan Vera... Aquí en el Ecuador... Y en la camina... Desde donde ve con nadie... No van a hablar... Que lo van a hablar... Que lo van a hablar... Los micrófonos se activan... Y ya está... Ya lo hacía varias veces por ahí... Y también era... Yo hablo demasiado... Y siempre he sido como... Un poquín... Intrudente... ¿Es cierto? Algunas veces... ¿Algo pasó por ahí? ¿Qué cosa? ¿Algo pasó? ¿De algo de pronto? Siempre... Siempre me pasaba... Como... De todo... Pero no va a contar acá... ¿Cómo te decían? El apodo que te decían de mí... No... No... ¿Sólo de Johan? ¿Johancito? No... Y mensajes... Muchos, muchos... Increíble, ¿eh? Ella contenta... Ella siempre está ahí... Y dice... Ay, mira lo que me compartieron... Mira esto... Pero... Orgullosa... Ahora... Antes no tanto... Es que ellos siempre han visto... Como el... Lo difícil que es esto... Y... Me veían claro que... Uy... Se cayó el micrófono... Veían que... Muchas veces... Yo llegaba a la casa... Con cara de... Ya no puedo más de... O sea... Me pasaba que... Pum... Casting... Y luego... Uno sale a la serie... O... Casting... Callback... No... Tantas cosas que pasan... Y... Y... Claro... Uno se frustra... Uno se frustra mucho... Y yo creo que... Lo... O sea... Lo que se vive acá en Ecuador... No se compara... Para nada... A la situación en Estados Unidos... Y lo... Y lo competitivo que es... El estar en... Que llevan años... Más bonitos... Más... Carismáticos... Más talentosos... Más todo... Entonces... Es una industria... Bastante difícil... Y también... No es ni siquiera... El talento de la persona... Sino de... De los contactos... De cómo manejas las situaciones... De... Quién conoces... Etcétera... Entonces... Es una tarea... Que hay que trabajarla... Muy bien... Es... Pero... Estamos seguros... Todos nosotros... No... Muchas gracias... Claro que sí... Alejandro Sanz... Tienes que conocer a Laura Pausini... ¿Qué tal es eso? Acá dije... Ricky Martin... Alguien sacaba... Ya... Ricky Martin... Pero... ¿Sabes qué? Te los juro... Era muy chistoso que... Bueno... La primera... O sea... La primera audición televisiva... Porque antes de esa audición... Habíamos tenido como... Siete... Ocho... Pero la primera televisiva... Que era la que conocíamos... A Ricky Martin... Todos los concursantes... Nos bajábamos del... Del... Del escenario... Y éramos como... ¡Wow! Con Ricky Martin... O sea... De verdad decíamos... Qué persona tan... Tan pinta... Es... Es impresionante... Como que tenía... Como que brillaba... Como... No sé... Impresionante... La verdad... Y de calidad humana... Siempre saludaba a todo el mundo... Muy buena gente... Hay algunos famosos... Que son... Muy carimáticos... En la televisión... Pero ya... En la vida real... Frente a frente... Resulta ser medio antipático... Cosas así... Ese no es el caso... Con... Bueno... Yo... Igual... He compartido bastantísimo... Con Ricky... Después del programa... Justamente por lo que... Vamos a estar trabajando con él... Y... Conociendo su familia... Y... Es una persona que lleva mucho tiempo... En este medio... Y sabe... Perfecto... Cómo manejarlo... Y... Y entiende muy bien... Cómo comportarse... Qué hacer... Y qué no... Algo que... Por ejemplo... Tal vez yo... Y mucha gente joven... Está recién aprendiendo... Son... Veinte años o más... De diferencia... Cuando él cogió... Y teniendo... El respaldo... El respaldo... Impresionante... Y Alejandro Sanz... Que fue el que en la audición... Me salvó... No sé si se acuerdan... Que no recibió el porcentaje... Y... Cogí... Me volteé... Y empecé a cantar a capela... Y fue toda una novela completa... Y... Fue... Adrenalina... Cien por ciento... Pero le agradezco mucho... Obviamente... A Alejandro... A Ricky... Por el apoyo... Después del programa... Y Laura también... Una persona muy musical... Muy... Muy buena gente... Que... Que después del programa... Y todo... Todavía conservo contacto... Y me escribe... Y... Estando en Europa... Y todo... Ah... Me escribo con... No... No... Como tomar jugo... Increíble... Increíble... Y con el equipo de él... Sobre todo... Con... Con toda la gente... Que está ahí... Y... Y claro... El tener como el... Como... Ah... Mira ese nuevo... Que acabo de sacar en YouTube... Ah... Mira mi foto... Increíble... Es impresionante... ¿Qué hay luego de la banda... Este... ¿Tenemos algo como... Molivisión? Bueno... Mira que... Yo siempre... Para mí la banda fue como... Era como un casting... Justamente... Yo todo lo tomaba como un casting... Y... Y... Como una universidad... Para mí el resultado... Obviamente... Uno está ahí... Y ya tienes a toda la familia... Y toda la gente que te apoya... Y estás pensando... Quieres ganar... ¿No? Pero Dios sabe... Porque hace las cosas... Y... Y... Y no solo eso... Sabes que en todos los programas de talento... Muchas veces... Estamos hablando de One Direction... De Fifth Harmony... De Cher Lloyd... De... El American Idol... Muchísima gente también que... No ganan... Y... Por supuesto... ¿Qué pasa? Siempre desde el principio... Se demuestran como son... Y son gente muy profesional... Que al final del programa... La gente que estaba trabajando... En el programa... Va a querer trabajar... Con esas personas... Gracias a Dios... Ese fue mi caso... Y lo tenía muy claro... Y como te digo... Yo sé que todo es por escalones... Para mí es ser un escalón nuevo... Para lo que... ¿Has sabido por... Que viene adelante? Tengo que admitir... Yo no estaba muy seguro... De si estaba listo... Para ser solista... O si era como... Mi momento... Pero... Me dio risa... En el último día... El día de iluminación... Que... Ah... Claro... Ya... Me sacan... Y yo... Sonriendo... Hasta que llegan cortes... Y me dieron cortes... Y fue como... Aunque... Aunque uno ya tiene como... Sus pistas... O sea... Ya... O sea... Era como el momento de la realidad... Aunque ya desde antes... Yo ya como... Uno tiene hasta un sexto sentido... Que te avisa... Y yo decía... Esta es mi semana... Y la gente... No, no, no... ¿Cómo crees? Si eres el de más redes sociales... El de más top... Y yo... No, no, no... Pero esta semana algo pasa... Y así fue... Y se cortó... Y yo ahí... En verdad no estaba llorando tanto... Pero estaba como... Triste... Y... Una reglita... Y veo... Y veo que... Obviamente todos los productores... Y toda la gente era muerta de la risa... Y que... Y los jueces también... Eran todos como... Viéndome... Y lo decía Ricky... Tómalo como un golpe de suerte... En el programa... Y hasta antes de decir la decisión... Estaba diciendo como... Pase lo que pase... Y en ese momento... Todos se acercaron... Y eran como yo... Entonces... Ya... Este es tu momento... Es solista... Acá estamos para ti... Te vamos a ayudar... Excelente... Y en la siguiente mañana... Estaban reuniones con la gente de Univisión... Y todo eso... Veían en mí también talento para ser... Presentador... Pero... Después de un mes... Un mes y medio... Más o menos de clases con ellos... Y de empezar a hacer pequeñas notas y cosas... Me di cuenta que me estaba alejando mucho... De lo que era mi objetivo... También para los que están escuchando... Tengan eso muy claro... ¿No? Que siempre tienen que tener... Primero... Vayan de paso a paso... Y tengan... Un objetivo claro... Que eso por ejemplo... Yo estaba en todo lado... Haciendo un millón de cosas... Pero exactamente... Siempre el punto claro... Pues en ese momento... No era presentar... Sino... Dedicarme a la música... Exactamente... Como las manejo para... Para hacer... Por interno yo... Estamos conversando... Que te digo súper que bien... Con los covers... Pero la fan dice... Cuando ya se viene el tema de Johan Vena... Claro... Ahí los tengo... Esperando... Ahí los tengo esperando... Dice... No, no, no... Tiene esperado mucho... Y se puede esperar un poco también... ¿Cierto? Porque... No al revés... Importan muchísimo... Justamente... Las fans para mí... Es todo... Y mi team Johan es... Mi base y soporte... De todo lo que estoy haciendo... Porque lo estoy trabajando... Independientemente... Pues solo con... Con ayuda y favores de amigos... Excelente... Pero... No quiero acelerar las cosas... Y quiero que... Pero ya se está trabajando en la producción... ¿Cierto? Y quiero que el producto final... Sea impresionante... Y justamente antes de venir... Estuve en Los Ángeles... Dos semanas... Ya en las últimas reuniones... Terminando de encuadrar todo... Llegué acá a Ecuador... Y el día que regrese... El siguiente día... Probablemente... Empecemos ya... A trabajar muy bien... Con el equipo que te digo... Con toda la gente... Y el auditorio aquí... Está totalmente disponible Johan... ¿No? Sí... El lanzamiento de la canción... No, no, no... Va a ser... ¿Ya lo conociste, no? Todavía no... Pero ahorita vamos a ir para allá... Y... Ya lo vamos a conocer... Y sí... Les pido un poquito de paciencia... Pero estoy... Estoy seguro que les va a gustar mucho... El producto... Final... Porque... Como dije antes... Quiero cambiar la música latina... Quiero revolucionar... Y quiero hacer algo... Muy distinto... Y... Que no solo... Llega a Ecuador... Que llegue a Latinoamérica... Y que llegue a Estados Unidos... En inglés... Así va a ser... Y... Y nada... Con Dios de la mano siempre... Siempre... ¿La música ecuatoriana... ¿Cuál es tu preferida? La música ecuatoriana... Me gusta... Me gusta mucho Juan Fernando Velasco... Me gusta Pamela Cortés... Me gusta Pamela Cortés... He escuchado bastante... He escuchado bastante... He escuchado bastante... Ajá... Y... Ya... Fausto Millo... En... ¿Quién más? ¿Quién más así? ¿Saben? Yo era muy fan cuando vivía acá... Se van a burlar... Probablemente... ¿Se acuerdan de Kirua? Ah... De Kirua... De Kirua... Y también de... ¿Te sabe algún pasillo? ¿Te sabe algún pasillo? ¿Un pasillo? Uy... Justamente en el... No les voy a adelantar... Pero en lo de hoy... Va a haber varias sorpresas... En los eventos... En... Cantando... ¿Puedes cantar algún pasillo? ¿Puedes cantar o...? Alguito ecuatoriano... ¿Alguito ecuatoriano? Sí... A ver... ¿Cuál puede ser? A ver... ¿Qué sabe esa guitarra? Júlia... Yo... Te daré... Mi amor... Mi fe... Todas... Mis ilusiones... Tuyas... Son... Ven a calmar... Mis males... Mujer... No seas tan inconstante... No olvides al que sufre y llora... Por tu pasión... Ven a calmar... Mis males... Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Los aplausos, voy yo, también, excelente Muy bien, ¿verdad? Muy bien Excelente, voy yo Y bueno, porque sé que tienes que seguir en otros medios Tienes que prepararte para el show esta noche Sí, ya, tengo que ir a... Para terminar, yo, pues, tienes que ir a... Vanearme, Dios, qué vergüenza Qué bueno que la radio es Solo me escuchan, no saben Eso que ya la cámara está apagada ahorita Joran, vamos a terminar con algo que Aquí en WQ le llamamos el ping pong ¿Has escuchado alguna vez o lo has hecho? No Yo te digo una palabra y vos me dices lo primero que se tiene a la mente Así, ping pong, ping pong Conociéndome Desde ya les pido perdón Digo, entonces vamos a revisar el ping pong Acá en camino de WQ Pero solo digo una palabra respondiendo Ahora es una palabra Sí, es lo primero que se tenga la mente Yo te digo, alegría Felicidad Música Todo Futuro Muchas metas Fans Amor profundo Dios Todo Dinero Pensé en carro Porque quiero un carro Tu mayor sueño Maldito Había un video que usted hablaba de eso Y la gente que me sigue siempre se burla de mí Y me hacen burlo Pero bueno Tu mayor sueño Mi mayor sueño Una palabra Uy, es muy difícil en una palabra Pero sí lo tengo muy claro Quiero cambiar mucho el pensamiento de mi generación Quiero, quiero crear ¿Qué más puedes escuchar? Quiero crear muchas cosas interesantes Y quiero Quiero hacer una huella en el mundo Mujer 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 Hermosa Familia Familia, soporte La manga Concurso Ecuador Casa Don Rico Radio Los aplausos entonces para Johan Vera Ahí está Bueno, aquí queremos ver otra entrevista Johan A ver una última vez que de pronto pudiéramos conversar Cómo es la chica perfecta Cosas así ¿Cierto? Esa es un tema que a la chica le gustaría Entonces En breve rasgo En breve rasgo Chica perfecta Me da cuenta que el sentido del humor es muy importante para mí Yo me la tengo que pasar riendo todo el día Y nos tenemos que burlar uno del otro Y Y cómo se dice Y Y tener conversaciones Obviamente Uy, ¿qué pasó? ¿Está mal el micrófono? ¿Está muy bien? ¿Todo bien? Ahí está muy bien, ¿me confirma? ¿Sí? ¿Sí? No escucho nada ¿Repito? ¿No? Ahí no se escucha Que se descanectó el micrófono ¿Otra vez está conectado? ¿Se escuchó el ping-pong? ¿Me confirma que se escuchó el ping-pong? Sí se escuchó el ping-pong Perfecto entonces Estamos bien Ahí estoy Ahí estás Ahí estás Ahí está Entonces, ¿qué me preguntabas? ¿Perdón? ¿La característica de la mujer perfecta para Johan? La mujer perfecta Sí, el sentido del humor Es muy importante para mí Yo me la paso riendo Y necesito a alguien que Con la cual me pueda reír Y burlar de todo Y pasar muy bien, ¿no? Y tener conversaciones también Entretenidas Y... Ya saben Ay, pulsamos chicas, ¿ah? Y eso entonces Nos estamos encontrando Yo estoy contestando En la primera entrevista, ¿ah? Nos estamos encontrando esta noche En el Teatro Centro de Arte Johan Así es, así es Si van afuera Y pueden todavía conseguir entradas O si no... Ahí entradas Hay entradas todavía Hoy va a estar Hoy Como les digo Vivi Parra Gianni, un artista quiteño También La vicecuadra Por estar por ahí Si Dios quiere Y... Si, ¿qué es? Y... Piñeiro Nuestra huella También candidata Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ah, ya va a ir Ya, ahora sí Ahora sí lo convencí Ahora sí lo convencí Ahí lo estamos encontrando Johan Las palabras para todos sus fans Que están escuchando ahorita Para despedirse Y lógicamente encontrarse de noche Una palabra A ver, ¿qué les puedo decir? Simplemente gracias de corazón Por el recibimiento Por lo que han hecho por mí Acá es impresionante Que así Independiente Y solo con covers Y con lo que está pasando Estén Reciba tanto apoyo De ustedes Y... Y... Quiero ser Incentivar a la gente Con mi historia Y con mi personalidad También para que se animen A... A si tienen metas Y sueños Las hayan Que no tengan miedo Al... A que si les dicen algo A que a veces Hasta la misma familia O amigos Te tumba Y te dicen No, no, no No sirves para eso Están ustedes Y si tienen una meta O sueño Lo pueden hacer Sin ayuda de muchas cosas En verdad Depende de... De cómo... Tomen la vía Y de cómo tomen Los retos y las metas Por supuesto Yo quiero agradecer Por tu tiempo Aquí en Duelo Gracias Yo sé que Tienes una gente Bastante extensa Los ensayos a full Todavía no han demorzado Pero está vendiendo Para compartir con nosotros Y con todos los oyentes Y por supuesto Las fans que sé Que están por aquí Muchas gracias El mayor de los éxitos Johan Vamos a estar siguiendo Todo tu camino De cantante Como animador Con todo lo que Tienes lo que tienes Muy muy pronto Y por supuesto Y siempre WQ Radio Será tu caso Ok Perfecto Espero que nos siga visitando No van a ver WQ Radio Seguimos con la mejor música Del planeta Esto es Bajo el agua